El actor Hugh Jackman, popular por el personaje de Wolverine en la saga de X-Men, fue intervenido por quinta vez para extraerle de la nariz un carcinoma de células nasales, un tipo de cáncer de piel que sufre el actor desde hace ya algunos años y que había vuelto a resurgir. Jackman vuelve a ser el encargado incluso de dar la noticia y publicó en su cuenta de Instagram una foto con una tira en la nariz, donde como en otras ocasiones aprovecha para pedir a la gente la importancia de utilizar protector solar, que fue lo que dijo el actor, un ejemplo de lo que pasa cuando no utilizas protección solar, ya incluso había reconocido en varias intervenciones públicas que estas operaciones iban a suceder más veces, es más probable que sean muchas más, lo que me ocurre es lógico para alguien nacido en Australia y criado en Inglaterra que no recuerda qué es eso de ponerse protector solar, decía el actor en su momento.